Las familias fueron beneficiadas mediante los comités locales de abastecimiento y producción en Paracotos, Estado Miranda. Estamos entregando, distribuyendo más de 152 toneladas de alimentos, beneficiando directamente a más de 6.954 familias, exactamente 6.954 familias, para así avanzar en la organización popular que junto a los CLAT, junto al gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro, bueno, batallando contra la guerra económica. La comunidad asegura que solo a través de la organización y la conciencia es posible combatir la guerra económica. Me siento agradecida de los productos, la pasta, la harina, todo esto que a veces nos vemos en la obligación de... de comprárselo a los bachaqueros porque no lo conseguimos, y esto es algo que nos beneficia, pues se elimina primero la guerra económica, combatir esa guerra económica que nos tiene, esa oposición apátrida. Con este sistema y todo organizado con el CLAT, directamente con cada consejo comunal, con cada jefe de zona, es un sistema muy bueno para evitar el bachaqueo. Aquí está la revolución, el camarada Nicolás Maduro dándole respuesta al pueblo, y aquí lo estamos viendo, camarada, en nuestra parroquia de Paracotos, ya es la segunda vez que el Colpo Miranda nos visita y le damos las gracias. Las autoridades afirman que la Unión Cívico-Militar ha sido el éxito de la gran misión Abastecimiento Soberano en cada una de las inspecciones y además en operativos.